Bueno, Dios les bendiga a todos. Es para mí placentero poder saludarles. En esta ocasión estoy aquí con el hermano Gerson Díaz. Estamos juntos acá desde este sofá para saludarles y a la misma vez presentarles este requinto. Este es un requinto de gama alta, un requinto centenario. Y bueno, queremos cantar una alabanza para honrar al Señor. Y también saludar al hermano Hugo Bernal y el hermano Josué Barrientos. Ya que ellos son las personas que Dios usó para poder bendecir al ministerio. Y el hermano Gerson Díaz con este instrumento musical que ha sido dedicado para honrar al Señor. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, dedicarle al Señor este bello tema que se llama... Todo es para bien. Eso es para bien. Un placer al hermano, ¿verdad, Hugo Bernal y el hermano Josué Barrientos? Amén. Que querían escuchar este bello tema ellos y lo vamos a hacer para honrar. Lo vamos a hacer, sí, claro. Vamos a honrar al Señor, vamos a tocar y lo vamos a hacer todo para honrar a nuestro Dios y también para saludar a nuestros hermanos. Amén. 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 Cantar podré cuando al pensar recuerdo La prueba aquí es un pecaño más Que en el camino de mí conduce al cielo Pues este mundo no es mi eterno hogar Por eso es que me seguiré cantando Por eso es que le sirvo hasta iluminar Hasta llegar a queremos la patria Que Dios nos lleve a descansar Música Las pruebas que nos vienen en la vida Son bendiciones si logras comprender Eso que dice la cana a los romanos Que al que Dios haga todo le ayuda a mí Por eso es que le seguiré cantando Por eso es que le sirvo hasta el final Hasta llegar a queremos la patria Que Dios nos lleve a descansar Bueno y estábamos entonando esta alabanza Todo es para bien Amén Así como dice Romanos 8.28 Y queríamos saludar a los hermanos El hermano Hugo Bernal Y el hermano José Barriento Un saludo muy especial hasta Washington Dios les bendiga Dios les guarde Y gracias al Señor por la oportunidad de cantarle Y también de poder complacer Estos preciosos hermanos Que tenían esa muy linda bendición Y petición Que ellos querían escuchar este bello tema Que le gusta al hermano Hugo Bernal Se llama Bueno como lo habíamos dicho anteriormente Todo es para bien Así es Así es que Dios me les bendiga a todos Y sigámonos gozando Vamos a continuar cantando Así es